El volante de Costa Rica Joel Campbell ha enviado un extenso mensaje a los aficionados ticos que los han criticado duramente tras su casi fracaso ante Martinica, hasta el punto en que el tico hasta mostró números de los últimos partidos de la sele, pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. El delantero costarricense Joel Campbell no soportó más las críticas que ha recibido de parte de los aficionados ticos, por lo que en sus redes sociales soltó todo lo que tenía guardado y aseguró que este es un tema político y no deportivo. Fue en un extenso mensaje en donde el legionario hasta colocó los números de la sele, los cuales asegura son positivos, por lo que considera que las críticas van lejos de la cancha. Llevo tiempo pensando cómo expresar mi sentir sin que esto se torne una polémica, este es un mensaje especial para el verdadero aficionado de la sele, ustedes saben lo que amo representar a mi país y me duele en el alma ver todo este ambiente negativo en torno a la sele. Me duele porque es un tema creado no por aspectos deportivos, sino por aspectos políticos que los jugadores no tenemos que ver, entiendo que el aficionado siempre quiere ver jugando bien a la sele y está en todo el derecho de criticar cuando crean que no lo estamos haciendo. Pero siento que toda esta negatividad está armada por temas no deportivos, porque lo deportivo está con números y estadísticas. De los últimos 16 partidos de la sele llevamos, si fuesen por puntos, 35 de 48 posibles. A lo que voy es que nosotros como selección creamos un lema que se convirtió en una forma de vivir, añita miquilona, juntos hasta el final. Y eso la afición lo sintió y llenó el estadio en los momentos que más lo necesitábamos. Así que de corazón les pido que sigamos juntos, en el camino se presentarán momentos buenos y otros malos como todo. Pero como puse antes, llevamos 11 victorias de 16 partidos y no estamos como lo quieren pintar algunos, solo por temas políticos y no de fútbol. Porque lastimosamente en esto se ha convertido. Por último les escribí todo esto porque es un pensamiento que tengo y lo quería compartir con ustedes porque desde hace 12 años que represento a la sele. Ustedes como afición me han tratado increíble y se merecen que yo sea sincero con ustedes. Siempre estaré agradecido de corazón Joel. Concluyó la extensa carta del Tico. De igual forma mostró los últimos 16 partidos de la selección en donde destacó que llevan 35 puntos de 48 posibles con 21 goles a favor y 15 en contra. La afición realmente no tiene malestar tanto en sí con los jugadores. Lo que yo percibo es que la molestia va con el cuerpo técnico de la selección. Ahí es donde yo noto una ruptura. Y ojo, muchos ya están pidiendo la destitución de Luis Fernando Suárez. Pero recordemos, ya firmó contratos hasta el 2026. Por tanto, su despido, pierda o no ante Panamá, no se dará. Pero comenten amigos, ¿Qué opinan de esta carta enviada por Joel Campbell? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.